Bueno, por ahí en el chat les preguntaba que de dónde eran, siempre me gusta mucho saber de dónde nos acompañan, decía uno de mis profesores, para saber de dónde van a venir próximos datos y prepararnos un poco, por ahí escuché de varios de aquí cerca de Heredia, yo también vivo en San Martín de Flores, y ahora les voy a contar de una iniciativa que tuve, tal vez un cortito porque todavía no he presentado, he defendido mi tesis, pero por lo menos un adelanto pequeñito de lo que estuve trabajando, y también sé que hay compañeros de otras partes de otros países, entonces también incentivarlos porque esta iniciativa no solo es para Costa Rica, sino también para toda la región. Bueno, entonces voy a compartir pantalla y le voy a pedir a Alonso que me confirme cuando ya la estén viendo, y ahí arrancamos un poco con ella. Vamos a ver, estamos por aquí, no sé si Alonso me confirma. Sí, se ve bien. Bueno, entonces, bueno, de nuevo, agradecerles el espacio, el tiempo de todos ustedes, que obviamente es muy, muy valioso. Ahorita, pues, esta charla, como saben, y como se tituló, pues, era Bios Unidos, ¿verdad?, este proyecto que tenemos acá en Costa Rica, oportunidades de colaboración ciudadana, pensando un poco en incentivarles a todos ustedes, ¿verdad?, para que participen. Como les decía, pues, ahorita trabajo en el laboratorio de investigación y innovación tecnológica, y soy el coordinador de esta colección, que empezó como idea, más o menos, ¿verdad?, ¿perdón?, aquí, este, fue una idea que empezó hace, este, un par de años, y veníamos desarrollando toda esta idea, estamos dos laboratorios que colaboramos en ello, la red de gestión y conservación de vida silvestre y salud, que son meramente biólogos, yo también tengo información en biología, y este, este, y este laboratorio en el que estamos, donde hay un poquito más de diversidad en términos de carreras, ¿verdad?, hay compañeros de programación, este, de ciencias de datos, también de educación, entonces, hacemos un grupo bastante multidisciplinario. Hoy, pues, les quería hablar un poco de este tema de bioacústica, que tal vez no todos lo hayan escuchado, algunos, este, tal vez sí, cómo integrarse en un proceso de investigación, obviamente contarles qué es biosonido, y cómo podemos integrar esto dentro de un concepto denominado ciencia participativa, o tal vez algunos han escuchado ciencia ciudadana por ahí, este, y motivarlos a por qué grabar sonidos, qué hacer con esos sonidos, y cómo colaborar. Siempre me gusta como iniciar las pláticas y las charlas con una frase, y esta frase es de, este, un músico que se llama Pierre Chauffeur, Pierre, este, fue uno de los primeros que impulsó el tema como de paisajes sonoros, de utilizar sonidos de la naturaleza dentro de la música, y él mencionaba que el sonido es el vocabulario de la naturaleza, y me encanta esta frase porque de verdad, por ejemplo, nosotros en el campo de la biología siempre andamos haciéndonos preguntas, ¿verdad?, acerca de la naturaleza y cómo responder esas preguntas con alguna variable, ¿verdad?, entonces, o alguna forma de análisis, y pues, el sonido es una de esas variables, y en realidad, como en los últimos años, mucho auge, aunque desde hace mucho tiempo ya se venía, este, trabajando. Y todos engloban este tema que se llama bioacústica, este, como les decía, es una ciencia multidisciplinaria, así que, en realidad, yo me atrevería a decir que cualquier persona podría, este, trabajar en este tema, y no importa lo que haya estudiado, no importa la área de experiencia que tenga, o siquiera haya estudiado, o sea, es una cuestión de verdad, donde muchos podemos colaborar, y va a haber un caso muy interesante por ahí de esa persona, que ya van a ver que ni siquiera estaba como muy metido en eso. Pues, este, a nivel de ciencia, pues, estudia y combina lo que es biología y acústica, ¿verdad?, entonces, toda la parte de... Roberto, disculpa, voy a hacer nada más una observación aquí a los compañeros, si para que vaya un poco más previo, no que todo el video y demás, agradecería, digamos, a los compañeros, que apaguen las cámaras, para hacer más fluida la contención. Gracias. Ok, pura vía. Entonces, les decía que es esta ciencia, ¿verdad?, que combina biología y acústica, y, pues, obviamente, tiene la parte de investigación sobre cómo se produce el sonido, cómo se dispersa en un medio, diga, si es el agua, si es el aire, no importa, este, quiénes lo producen, cómo lo producen, cómo lo reciben, ¿verdad?, o cómo lo recibimos, como parte de estos grupos animales también, y se ha ido diversificando muchísimo, ¿verdad?, ahora se habla mucho de paisajes sonoros, se habla de ecología de especies, ¿verdad?, hay un poquito más de lleno sobre cómo el sonido, ¿verdad?, trabaja con cada una de las especies, ya algunas personas se han ido por una rama distinta y han empezado a utilizarlo en medicina, este, obviamente, desde hace muchos años, en el caso de ultrasonidos, por ejemplo, pero muchos lo usan ahorita como una terapia, ¿verdad?, que si pensamos esos días de estrés en los que muchos estamos, yo hoy, por ejemplo, llegué y puse música y simplemente le puse música de naturaleza y estaba escuchando como el sonido del agua pasar y del viento, ¿verdad?, entonces, al final se vuelve como algo que nos integra mucho a nivel de nuestra vida, y también, obviamente, con física, matemáticas, sí, yo sé que a no muchos les gusta las matemáticas, pero tiene demasiada matemática, ya cuando se mete uno a un nivel, obviamente, mucho más fuerte, pero sí es muy, muy importante y vamos a ver algunos ejemplos, y una que a mí me gusta mucho es que últimamente, pues, la he utilizado mucho en arte, a pesar de que, como les digo, este tema de paisajes sonoros, ¿verdad?, nació por ahí por la música, se había como ido dejando, pero ya se ha ido retomando muchísimo a nivel de arte y de los diferentes tipos, y a veces pensamos que la investigación, pues, tiene que ser ese, ¿verdad?, ese investigador o ese científico que está con bata o, ¿verdad?, o cosas así, y en realidad, este, me gusta mucho este texto de métodos de investigación académica que es de un, este compañero de apellido Campos aquí en la Universidad de Costa Rica y decía que el ser humano aprende de la naturaleza y todo aprendizaje tiene dos momentos muy importantes, que es la experiencia y la interpretación, y si pensamos, podemos hacer eso, no importa si estudiamos una carrera, entre comillas, científica o que nos va a poner ese sombrero de científicos, porque al final, pues, el aplicar un método científico puede ser, este, algo que cualquier persona puede hacer y lo hacemos a veces de manera natural, ¿verdad?, nos hacemos una pregunta, buscamos qué es, es sobre ese tema, este, pensamos en posibles formas de analizar esa información, lo analizamos y escribimos una respuesta, entonces, en realidad, un proceso científico no solo es para, este, esos investigadores, así con, con su capa, ¿verdad?, en los laboratorios, y ahí es donde nosotros, pues, tenemos que pensar en para quién es lo que hacemos y qué impacto tiene eso en la sociedad, ¿verdad?, que al final es el principal ente al que queremos llegar, y cuando pensamos en vía acústica, específicamente en Costa Rica, y sé que si hay algún interesado en hacer estas cosas en cada uno de sus países, este, los invito a hacerlo, es un ejercicio que acabo, acabo de terminar, hace como una semana, de qué impacto ha ido teniendo la publicación, y aquí me voy a centrar principalmente en publicaciones, ahí sí, científicas o que pasaron por una revista, y libros, ¿verdad?, este, como publicaciones un poco más fuertes dentro de la parte científica, y vemos como desde 1966 hasta la fecha hemos ido teniendo un crecimiento muy grande de documentos que mencionan a Costa Rica y que mencionan acústica, ¿verdad?, o bioacústica, como dos palabras claves muy, muy sencillas, que obviamente podríamos pensar en muchas otras, pero a nivel muy sencillo, pues ya vemos que, a pesar de que no hemos terminado el periodo entre el 2015 y el 2020, que es este último quinquenio, ya tenemos 723 documentos donde se cita algo de sonidos y Costa Rica, y entonces me pregunté, bueno, de todos los documentos y los títulos que tienen, ¿qué palabras son las más importantes?, y entonces, ¿cómo ven en esa imagen de la derecha?, pues pensamos en cosas de acústica, de comunicación, por ahí de murciélagos, llamados, anfibios, bueno, los anurs, que es el grupo que agrupa, pues, a ranas y sapos y demás, delfines, por ahí están cátidits, que son los, este, grillos y, ¿verdad?, y todos, altamontes, todos estos, que muy interesante, pues, en nuestro país uno de los primeros documentos que tiene que ver con sonidos de naturaleza era con grillos, ¿verdad?, entonces, este, por ahí hay algunas de esas palabras y fue bastante interesante. Ahorita, tal vez, los que no son de Costa Rica, tal vez no lo hayan escuchado, tal vez sí, ya los que son de Costa Rica deben estar riéndose, de verdad, de qué será lo que está por ahí, pero van a escuchar, este, un sonido, voy a confirmar por aquello. Vamos a ver por aquí. Este sonido, este, es de una de las empresas de cervecerías acá en Costa Rica, o casi que, diría yo que es la única, si mal no recuerdo, y ellos tuvieron un ejercicio muy interesante que lograron, ese sonido que escucharon, pues, es, o parece un gavilán, ¿verdad?, y lo lograron registrar como una marca sonora a nivel de empresa. Entonces, nadie puede utilizar ese sonido en ningún otro medio para obtener ganancias, ¿verdad? Y si nos ponemos para pensar, en la región no hay tantos ejemplos, por lo menos no he encontrado muchos, pero tal vez los más representativos son como el rugido del león de la cinematógrafa Metro Golding Major, ¿verdad?, o el grito de Tarzán, que todos lo hemos escuchado. Si alguno ha tenido la oportunidad de tener productos de Intel, pues también se habrán imaginado ese sonido de la marca Intel, está, este, registrado. Y por ahí hay otros ejemplos, pero, este, vean lo interesante, cómo un sonido de naturaleza puede llegar a impactar una empresa, este, no solo nacional, ¿verdad?, que tiene un impacto también internacional. Este, y de hecho, hubo una tesis, este, en torno a esto para poder pensar en, ¿verdad?, en registrar más marcas sonoras. Y hay algo muy interesante, que ellos decían que, o este muchacho Fernández, que fue el que hizo esta tesis, indicaba que los sonidos se pueden registrar mediante representaciones gráficas, ¿verdad?, como una partitura cuando pensamos en música. Pero ya ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo le denominamos a esta partitura, por así decirlo, en el caso, este, de nosotros en bioacústica, ¿verdad?, en el análisis. Y, este, a pesar de que en ese documento y demás no hay un registro de cuál es la especie que suena, es muy probable por el sonido y demás que sea esta especie, el gavilán colirrojo, que además tenemos una, eh, subespecie que es endémica de Costa Rica. Este se llama Boteo jamaisensis costarricensis. Entonces, este, vean qué interesante como algo, como un sonido que a veces lo escuchamos en la televisión y simplemente pensamos, ah, la cerveza o como le decimos aquí en Costa Rica, la birra. Simplemente es un sonido, pues, no, tiene un, un, este, marco muy interesante por detrás. Ahorita les voy a ir poniendo como unos sonidos, nada más piensen, ¿verdad?, en qué es eso. Si quieren pueden escribirlo por ahí por el chat, en qué creen que sea el sonido que les voy a poner. Este, y son varios ejemplos bien interesantes. Eso que les decía ahora, que era la partitura, pues, en nuestro caso, nosotros le denominamos un sonograma o un espectrograma, que básicamente es la representación del sonido. Cuando pensamos, y tal vez algunos se recuerdan de reproductores de música en las computadoras un poquito más viejitos, que casi todos manejan como este tipo de ondas, ¿verdad?, eso se llama un oscilograma, ¿verdad?, que es una línea que va oscilando y lo que nos representa es donde hay mucho sonido, básicamente. Pero también eso lo podemos representar y por eso les decía que ocupaba mucha matemática, porque estos programas o softwares ahora no se interpretan eso de una forma visual. Entonces podemos ver que aquí este sonido que todavía no se los he puesto tiene como una forma de una U o una campana, ¿verdad?, y así nos podemos imaginar muchas formas. De hecho ya hay personas que han ido trabajando en cómo denominar esas formas, ¿verdad?, si una S, una campana, cosas así. Entonces les voy a poner este de aquí. Voy a dejarlo por ahí para no ponerlo todo. Tal vez algunos ya empezarán, ¿verdad?, a pensar como en qué podrá hacer eso. Tal vez no todos lo hayan escuchado, no todos sepan qué es, pero les voy a poner la fotografía. Ese animalito que está ahí se llamó Ostochi. Es un mamífero que es nocturno y que además es de zonas medias y altas y es súper interesante. Yo ahorita estoy realizando un estudio que, bueno, por el asunto del COVID hemos tenido que parar un poco la toma de datos, pero estamos grabándolo en la parte del volcán Irasú, que es uno de los volcanes más altos de acá de Costa Rica. Y hemos logrado encontrarlo por ahí. Ya hay algunas personas que a la misma plataforma que ahorita les voy a enseñar pues han mandado sonidos a esta especie y lo interesante es que para Costa Rica, no sé, en el caso de otros sitios donde se distribuye, no existe ningún, solo un estudio donde les pusieron unos collares con un GPS para ver como cuántos movían en una noche y no existe nada más de eso. Y si uno va a esas zonas como intermedias, dígase de 1.600 metros hasta los 3.400 por ejemplo, que ya son las altas, es muy común de escuchar en la noche y la gente a veces se asusta, no saben qué es, lo único que sabemos es que a veces los perros están ladrando porque están asustados y es este bichito que tal vez puede medir un metro y medio tal vez, una cosa así contando la cola, entonces no es tan grande pero es bien interesante. Ahora les voy a poner otro por acá a ver si piensan y se les ocurre qué podrá hacer. yo me los imagino a todos así con la carilla de homeros pensando qué será. Algunos podrán decir tal vez sea un ave, algunos que me conocen como saben que yo trabajo con aves siempre creen que pongo ejemplos de aves pero no, no siempre pongo ejemplos de aves. Eso que son ahí pues es un saltamontes y es bien interesante es un saltamontes que le dicen saltamontes cornudo el nombre científico es copífora rinoceros entonces ven que tiene este cacho era como un rinoceronte podemos decirlo así y es bien bien interesante y nos lo mandaron a la plataforma hace tal vez como un par de meses y es la ventaja en el caso de los insectos en general de tomar una fotografía porque es bien complicado actualmente la identificación de algunos de estos organismos entonces muy muy interesante cuando puedan y pueden grabar algo así y hacer eso les voy a poner otro por acá vamos a ver y pues vamos a ver vamos a ver qué será en ese caso es un tolomuco es un mamífero bien interesante no sé si ya algunos habían tenido la oportunidad de verlo o escucharlo hace unos días en San Rafael de Heredia yo entreno mucho por esa parte en la montaña y me encontré un par y estaban bravísimos probablemente tenían las crías o algo así a la orilla del camino esa grabación no la hice yo la hizo un amigo que compartió ese sonido a la plataforma y pues sí dice que en ese momento estaban bien en el house entonces esos gruñidos son bien característicos y ahí logró hacer un video también entonces va por ese vamos a ver este otro que les tengo por acá no tranquilos no es Pikachu no estamos viendo Pokémon ahorita aquí hay otro espectrograma que es bien interesante de hecho cuando damos cursos a veces también nos gusta enseñarles esto a la persona y decirles bueno ahora piensen cómo eso suena ya no sólo interpreten el sonido del sonido hacia la imagen sino de la imagen al sonido y es un ejercicio bastante interesante que les invito a hacer en algún momento voy a ponerles este por aquí el sonido es un poco largo pero vieron esas notas que salieron ahí justo en donde hay como un poquito de rojo acá es donde es más intenso verá el sonido esto que vemos aquí se llaman armónicos entonces es un sonido que está en el organismo sonando al mismo tiempo pero en diferentes frecuencias entonces nosotros no podemos escuchar como todos esos diferentes tonos al mismo tiempo escuchamos como un conjunto pero cuando ya lo visualizamos vemos estas cosas son bien interesantes algunos dirán bueno puede ser un delfín otros me han dicho que pueden ser ratones o algo similar verá algún roedor este tal vez unas 60 veces que he preguntado como este sonido sólo dos personas lo han escuchado lo han identificado de manera correcta vamos a ver si alguno de ustedes supo que era eso que está ahí es un bebé perezoso específicamente un bebé perezoso de tres dedos este ahorita de hecho estamos trabajando en una publicación sobre eso porque es el primer registro acústico para Costa Rica al menos y en realidad no he encontrado como más que descripciones ¿verdad? de cómo suenan así como un poco onomatopéyicas ¿verdad? este de cómo suena un perezoso si hay algunas descripciones también del adulto pero estamos como en ese proceso y si alguno no me cree les voy a poner el video y lo voy a adelantar un poco por ahí está la mamá y por ahí yo sé que se ve poquito ahí después les puedo pasar también el minazo pero ese bichito desde aquí es el perezoso este lo que pasó es que la mamá pues estaba pariendo a su bebé en una rama del árbol y se quebró la rama entonces los dos cayeron y el bebé pues estaba este llorando ya después la mamá llega este se empieza a comer la placenta también ¿verdad? que es muy común en los mamíferos para que no venga un depredador pues a este a a cazar pues a la cría entonces fue bien interesante porque dentro de la descripción que estamos haciendo del sonido este logramos ver que el individuo ¿verdad? el bebé al rato deja de cantar cuando canta un gavilán entonces vean como también ahí podemos ir interpretando cosas este de instinto ¿verdad? dentro de los sonidos que podemos grabar que son muy muy importantes este esto de parte de mi tesis como les decía no les voy a dar muchísimo detalle pero actualmente mi tesis se desarrolló en la parte de San Rafael de Heredia específicamente desde las nacientes del río Turales y el río Bermúdez que son dos ríos que después bajan por toda la parte de Ciudad de Heredia y terminan casi en la provincia de La Juela que es parte del valle central de Costa Rica este y es obviamente una zona muy interesante porque tenemos desde la parte boscosa donde están las nacientes a cruzar por toda la parte urbana entonces estamos viendo o analizando cómo es el paisaje sonoro o sea entendiendo todos los sonidos que hay en ese sitio no solo concentrados en una especie pero sí nos ha ayudado a identificar algunos individuos que no eran tan comunes este mapa que ven aquí todos los puntitos azules un poco más abajo un poquito a la derecha es la zona de Cartago y esta especie estaba específicamente ubicada como en los pastizales inundados de Cartago y a partir de sonidos y algunos registros que esto es de una plataforma que se llama IBER que es para registros de aves este se iba viendo cómo se iban viendo registros cada vez más lejos de su rango normal o por lo menos donde se encontraba normalmente y ya con las grabaciones que tenemos de mi tesis logramos encontrar individuos ahí y en una de las visitas pues ya logramos ver a este pajarito que es bien interesante se llama Sistotorus platensis es un tipo como de cucarachero por así decirlo tal vez si alguno ha escuchado alguno en su casa y ya lo encontramos pues con comida en el pico y logramos seguirlo hasta que encontramos ya un evento de reproducción entonces vean cómo con el sonido también nos podemos ir ubicando con cosas de estas y colaborando mucho también actualmente estamos trabajando con unos datos que ya terminamos de colectar sobre o en la estación biológica la tirimbina que es parte del lado caribe de Costa Rica en partes bajas medias y bajas lo que estamos haciendo pues es analizando la parte de paisaje sonoro y también utilizando esas grabaciones para extraer valores de ruido y poder generar unos mapas de ruido similares a los que vemos aquí para ver cuáles zonas y ahí específicamente cuáles senderos son más sonoros hay como más sonidos y más podemos decirle ruido entre comillas pero obviamente en un sitio como este es un sonido muy natural pero definitivamente cuando salen chicharras yo sí le pongo ruido a eso tranquilos yo sé que a veces hay algunos que trabajan con chicharras y me dicen no, qué ingrato son muy importantes y de hecho para el país apenas hace un menos de un mes que hicimos un simposio por acá me di cuenta que tenemos a una pica trabajando con chicharras entonces fue súper buenísimo porque no teníamos identificado casi nada y esperamos colaborar mucho por ahí es otro recordatorio que se pueden apagar las cámaras para hacer más fluida la conexión ok todavía este otro proyecto les quiero contar es un proyecto que espero que también puedan seguirlo por facebook principalmente tiene la página por ahí es un proyecto que se llama lechocita parda es un proyecto muy interesante que nació de personas que pues eran básicamente guías turísticos y empezaron a registrar esta especie que para el país tenía alrededor de unos 40 años de que no se registraba este y desde el 2000 si mal no recuerdo como desde 2014 2015 empezó a registrar y pues ahora estamos colaborando con cuestiones de sonido este es una lechocita muy interesante que de hecho creo que en esta semana no el último mes o dos meses creo por ahí se registró por primera vez y no recuerdo como en Honduras una cosa así entonces este es una lechocita de altura totalmente este si en las partes más altas diría tal vez me equivoque pero creo que como de 2800 metros sobre el nivel del mar hacia arriba este entonces es bien interesante y por ahí estamos colaborando en cuestiones de sonido les voy a poner dos ejemplos de sonido que están por aquí y ya como son expertos más o menos interpretando los sonidos vieron que esos sonidos son estos que están a la izquierda que son esos silbidos muy seguidos y es bien interesante porque hemos logrado interpretar que los diferentes machos que los compañeros fueron bueno tienen un GPS entonces saben cuál individuo es pues al parecer hay una diferencia entre qué tan rápido por ejemplo hace cada uno esos sonidos podemos identificar individuos por ahí y aún estamos como en análisis de eso y este que tenemos acá bueno ese es el canto y este otro es el llamado entonces son estas líneas más largas que ven por aquí este por ahí estamos utilizando unas grabadoras que se llaman audio mods son unas grabadoras como más o menos cuestan unos 50 dólares y este sin hacerle promoción a Ziplock pues nosotros utilizamos bolsitas Ziplock porque no son impermeables y hasta hace poco empezaron a hacer unos estuches ya impermeables entonces por ahora no las hemos jugado bien con bolsitas este también por ahí están estudiando un poco los compañeros están estudiando un poco sobre las este la coloración verdad que este ya cuando lo vemos con luz ultravioleta podemos ver cosas como esas que se ven ahí abajo bien interesantes entonces al parecer esa noche es más iluminada de lo que creemos por lo menos que nosotros podemos ver y todos esos sonidos y demás pues también los estamos utilizando para hacer cuestiones de automatización actualmente estamos separando todo el montón de sonidos que les cuento que de un solo proyecto por ejemplo tenemos unas 100 mil 120 mil grabaciones entonces es mucha grabación y claramente no podemos sentarnos a hacerlo uno a uno pero si hemos logrado separar bastante bien casi como el 94 95% de los datos la información de saber si tiene aves o no por ejemplo que es nuestro interés principal y después esperamos pensando un poco más en separar tal vez algunos otros grupos taxonómicos y por qué no pues hacer o intentar ese gran chatán de las aves que muchos quieren pero los pasos son lentos aunque ahí van avanzando algunas iniciativas también a nivel mundial este en la última semana hemos concretado un proyecto que esperamos pronto iniciar sobre paisajes sonoros manglares que es una zona súper importante y más con cuestiones de cambio climático y demás entonces estamos trabajando un poco por ahí también estuvimos grabando para toda esta cuestión de COVID-19 pues aprovechamos un poco para grabar en algunas zonas de Heredia y San José estos mapas son unos mapas de Río que se hicieron con un aparato que se llama un sonómetro para poder saber cómo se distribuye el sonido específicamente esto es en Belén en un cantón de acá de Heredia entonces también pues estamos trabajando un poco con eso y si pensamos y cosas que hemos hecho también desde cuestiones de educación ambiental con sonidos que yo sé que para los que están muy interesados en esta parte de Río también pues son muy importantes al final el sonido pues es otro instrumento en educación y es muy muy interesante a los chicos pensando en chicos pequeños les gusta muchísimo escuchar sonidos de naturaleza y ayuda mucho en el aula y demás creo que ahorita es un momento clave también como para los que están más en la casa y en la ciudad llenos de estrés poder hacerles llegar sonidos de naturaleza los que podemos oír a campo o estamos en campo cerca creo que es muy importante también ayuda mucho a mejorar el hábito de la escucha que a veces oímos pero no escuchamos por ahí también actividades al aire libre en el momento que se pueda pues obviamente ayuda muchísimo caminatas sonoras interpretar por ejemplo qué es lo que hay a nuestro alrededor poder estudiar cosas de ruido y paisaje sonoro que definitivamente con los chicos con grandes adultos con todo el mundo se puede hacer y ahí es donde nos lleva todo esto de ciencia participativa que al final es una colaboración y como todos podemos aportar el conocimiento dígase de nuestra comunidad o también de pues toda una provincia todo un país o toda una región que es bastante importante y siempre nos preguntamos como qué cosas hay a nuestro alrededor y cómo podríamos colaborar pues aquí hay una obviamente hay un montón de iniciativas con otros temas pero por ahí pueden ir trabajando y por ejemplo hace unos hace como un mes di una charla en una cooperativa aquí en Costa Rica impulsando un poco de esto en la parte de educación ambiental y leyendo un poco decía que el cooperativismo al menos en nuestro país surge como una alternativa y es una filosofía de trabajo solidario y ayuda mutual pero al final todos nos estamos ayudando ¿por qué? porque puede que otro utilice ese sonido que nosotros grabamos ya sea para investigación para educación o para algo entonces al final es información que ponemos por ahí y en nuestro país pues por el siglo 19 se dio como una estrategia de desarrollo nacional entonces no solo era utilizar el cooperativismo o la ayuda como algo así ayúdenme y qué bonito hacerlo sino porque de verdad era como una estrategia de desarrollo para poder colaborar entre muchas personas después también este obviamente tenemos que pensar que digamos todo este tema pues nos ayuda a desarrollar nuestra mente en muchos otros campos y pues es obviamente muy muy importante este y qué estamos haciendo nosotros ahorita vamos a ir a la página más directamente pero creamos este proyecto que se llama Biosonidos que es una plataforma abierta de sonidos de naturaleza con solo que pongan Biosonidos Biosonidos UNED y si no pues aquí está también el url este es Biosonidos.unet.ac.cr va a encontrar información de eso y qué tenemos un espacio para subir grabaciones otro para ayudar a identificar grabaciones también que más o menos les cuento yo trabajo con Aves y si me envían una de un anfibio probablemente tarde una semana o dos semanas en adivinar qué es porque tengo que revisar todos mis archivos pero obviamente hay personas que son muy buenas identificando ranas entonces ellos lo pueden hacer más rápido y nos pueden colaborar o también en el caso como les decía de insectos que es bien complicado hemos visto algunas iniciativas en Chile por ejemplo de los compañeros del museo bioacústico que han estado trabajando mucho la parte con insectos principalmente con saltamontes grillos y afines pero al final esto es un espacio donde todos podemos colaborar actualmente la plataforma pasó de tener alrededor de unas 500 grabaciones a casi 4300 en cuestión de mes y medio a partir de un concurso que hicimos y también creció de alrededor de unos 80 usuarios hasta 317 usuarios eso da datos de ayer y creo que hace un ratito creo que ya están 4380 si mal no recuerdo ahorita lo vamos a ver en la plataforma y esos son usuarios y colaboradores que aparecen a partir de este tipo de capacitaciones ya sean presenciales o virtuales si pensamos en esto de bioacústica pues antes teníamos estos aparatos un poco no sé si alguno ha tenido la oportunidad de verlo aunque sea en un museo básicamente ahí les invito a ver hay un video que se ponen así como funciona un fonógrafo por ahí sale son unos cilindros de cera donde se hacen unos surcos ya anda un beco ya otra de las cosas que pueden grabar en su casa y no tienen que salir después obviamente pasamos de una cuestión como esta a algo más digital y ya tenemos grabadoras ahora tenemos nuestro celular que es buenísimo para hacer estas cosas y si alguno se mete un poco más allá pues hay un montón de juguetes como decía uno de mis profesores en el tema que se pueden ir comprando poco a poco pero para participar para ayudar no se necesita o sea podemos tener nuestro celular y hacerlo de ahí esa historia que les contaba bueno este es James Tanner el de la izquierda y está con un plato que no es de estas antenas de televisión este es un plato parabólico que se utiliza para concentrar el sonido y él utilizaba este que posiblemente pesaba como unos 6 7 kilos una cuestión así porque todo era de metal era muy pesado y ahí estaba grabando creo que Campefilos Principalis que es un carpintero gigante que en Estados Unidos todavía es este un fantasma y todo el mundo lo anda buscando pero nadie lo encuentra y este otro caso que es este Juan Pablo Culaz es un uruguayo este que bueno él es tiene una discapacidad visual este no puede ver y se interesó con por la grabación de sonidos de naturaleza específicamente con aves este porque estaba también trabajando cosas de música y cuestiones así una de sus profesoras y de hecho uno de mis profesores también este invitó que los papás querían ponerlo a él en esta cuestión al final se hizo uno de los mejores grabadores del mundo una de las personas con más conocimiento y identificación de aves a nivel mundial entonces vean como alguien pasó de algo que no pensaba a ser uno de los referentes a nivel mundial actualmente hay dos aplicaciones que podemos utilizar hay tres pero yo recomiendo principalmente dos para androids o para celulares android esta que se llama Recforge 2 que tiene versión light y la light pueden utilizarla sin problema y en el caso de iPhone o Apple pueden utilizar Recorder Plus que es esta que tiene el logo rojo que es bastante útil también entonces yo les pregunto y les incentivo a que piensen en cuáles son los sonidos más representativos por ejemplo de su casa ustedes ya vieron que aquí pues el Gecko se ganó el premio el día de hoy no fue planeado y también piensen en cuáles son los sonidos de su barrio yo cuando me levanto siempre escucho un pecho amarillo cerquita de la de la casa o verdad entonces para que también piensen por qué grabar sonidos por ejemplo y qué los motivaría a hacerlo o sea piensen en esto como algo de colaboración pero también qué me motiva a hacerlo que estaría bonito colaborar con eso hemos andado por todo el país por ahí también está una fotografía de un grupo que tuvimos en Panamá este que fue bastante interesante o sea personas desde personas de gobierno hasta estudiantes este y logramos conjuntar un grupo de chicos mexicanos este un brasileño medio nacionalizado por ahí este entonces logramos hacer un grupo bien interesante también estuvimos en otro acá en Costa Rica que es el que está en el centro ahí vieron este hubo personas perdón de este Guatemala México Belice El Salvador no recuerdo cuál más obviamente aquí había un par de Costa Rica pero han nacido iniciativas muy interesantes y obviamente con niños que este personalmente a mí me gusta muchísimo trabajar con los chicos de las escuelas principalmente enseñándoles este tipo de cosas como ellos podrían darle un mejor uso a su celular verdad este y también les pregunto qué harían ustedes con sonidos qué podrían enseñar a otras personas dígase a su mamá su papá su abuelita su hijo su hija sobrinos para qué le podrían enseñar con sonidos qué actividades organizarían que empiecen a pensar en eso qué recursos educativos para los que son de educación por ejemplo podrían crear y cómo utilizar todos esos elementos lluvias truenos fuego el mar los ríos la noche el viento tantas cosas que tenemos por ahí cerca y que a veces no escuchamos y que compartirían también hay unos ejemplos como les decía de cosas que se pueden hacer nosotros estamos trabajando creando también mapas de ruido este a partir de juntar otras capas de información dígase uso de suelo de carreteras distritos vegetación verdad todas estas cosas y también ver cómo estos son unos datos de mi tesis como por ejemplo las zonas más altas estas que están en gris más oscuro tienen valores de ruido muy bajo y cuando vamos a la parte más urbana tenemos valores de ruido muy altos que pueden superar a veces hasta los 100 decibeles que es muchísimo ya para el ser humano por encima de hasta los 75 80 decibeles cuando ya es muy constante puede haber pérdida auditiva y cuestiones así pero también entender cómo la fauna por ejemplo se adapta a eso porque al final por ejemplo en mi tesis encontramos más especies de aves en la zona urbana que en la zona boscosa por lo menos en la que estudiamos entonces vean cómo también se pueden ir haciendo muchísimas cosas hemos estado trabajando con la organización del año internacional del sonido que nos ha dado para dar un montón de actividades desde charlas talleres también un simposio ahorita estamos por lanzar un curso de bioacústica para octubre entonces estamos terminando algunas cuestiones por ahí y hemos ido haciendo trabajando un poco con un compañero que se llama Saúl de divulgación científica también que es muy bueno con esta parte de hacer dibujos y demás y pues allá ha estado ayudándonos a crear artes para poder informarle a la gente sobre qué sonido sobre qué es bioacústica para estar haciendo los anuncios de nuestras charlas y demás tuvimos la muy grata actividad del primer simposio nacional de bioacústica en Costa Rica no a pesar de que lleva como vieron desde el 66 más o menos generándose documentos y creo que más de lleno desde el 80 pues nunca nos habíamos juntado todos los que trabajábamos con esto y fue muy grato conocer personas que trabajan cosas chivísimas con insectos diminutos están haciendo bioacústica de plantas por ejemplo que no pensaríamos pero sí las plantas también generan vibraciones y al final se pueden interpretar como parte de sonido y cosas muy muy interesantes entonces fue un simposio titánico como decimos nosotros de básicamente todo un día dando charlas de esta forma que estamos ahorita de la virtual y fue muy muy exitoso y como les digo por ahí está para septiembre el curso pero lo movimos un mes más para poder tener un poquito más de tiempo para la parte de organización y por ahí les estaremos contando y para este año internacional del sonido pues contamos con un montón de patrocinadores que fue de muchísima ayuda de gente de por ejemplo cosas de computación y demás hasta cooperativas algunos que venden libros de naturaleza otros que crean guías de aves y de insectos y de todo esto algunos que están iniciando con cuestiones de alternativas a plástico cosméticas y un montón de patrocinadores más que se nos vinieron a esto y esperamos que obviamente continuara para el próximo año y obviamente ahorita también reitero el agradecimiento pues al río urbano a la cooperación española acá en Costa Rica y también bandera azul ecológica porque este tipo de actividades al final son las que incentivan más a las personas a trabajar y a colaborar este nosotros por ejemplo lo vemos como un proceso sencillo yo sé que a veces asusta y todo pero básicamente es grabar este nosotros recomendamos hacerlo en un formato que se llama WAV o W-A-V o onda a veces dice WAV este que es un formato completo ahí cuando pueden ingresar a la página que ahorita vamos a ver ahí hay este algunos tutoriales y algunas recomendaciones para todo este proceso al final lo que nos interesa mucho es que graben obviamente pero no somos tan tan como solo para nuestro saco como decimos aquí en Costa Rica sino también en que ustedes puedan compartir esos sonidos para que otras personas los puedan utilizar en muchas cosas la plataforma es totalmente abierta y simplemente con citar la información que de hecho no se cita a nosotros se le cita a la persona que grabó la grabación verá que es muy importante reconocer ese trabajo y esa colaboración y este también pues obviamente les pedimos que conforme ustedes vayan compartiendo y aprendiendo también le enseñen a otras personas y este al final esta plataforma como les digo de ustedes básicamente y lo que queremos es eso que la puedan utilizar y enseñarle a otras personas para nosotros obviamente es muy muy importante que formen parte de como nosotros les llamamos nuestra red de monitores comunitarios de sonidos este porque al final en sus casas en sus espacios es donde van a encontrar todos estos sonidos que nos interesan y al final pues trabajarlo en forma de red y ahorita vamos a ver la página y ahorita les vuelvo a poner esta imagen para que tengan referencia de mi correo este voy a a presentarles un poco por acá de la plataforma simplemente como les decía ingresan a biosonidos.unet.ac.cr o simplemente pueden colocar biosonidos o biosonidos.unet este a la derecha arriba van a tener un espacio donde pueden iniciar su sesión simplemente ocupan un correo y una contraseña este nombre de usuario puede ser el mismo nombre completo de ustedes o algunos le ponen este nombres bien interesantes por cierto la plataforma en general se divide en tres espacios que tienen un espacio para subir grabaciones ya vamos a ver qué es el formulario que les pedimos un espacio central donde está toda la colección entonces tenemos un espacio central en verde donde están todos los amigos que han ingresado a la plataforma pero también si a alguno le interesan las aves puede ir solo las aves o puede ir solo los anfibios o a los mamíferos o a los insectos o a organismos acuáticos por ejemplo ballenas que si hay un par de grabaciones de ballenas con el celular aunque no lo crean este reptiles ya han grabado por ahí algunos muy arriesgados serpientes cascabeles o algunos otros los geckos por ejemplo que están en las casas este lagartijas y demás y también un espacio donde pueden grabar paisajes sonoros y principalmente naturales ahora pensemos como en un río una catarata tal vez si hay vientos si están en la ciudad y se escuchan como aves o cosas así este no estamos tan concentrados en sonidos generales diga si quieren grabar los picos de un carro o el claxon o estas cosas entonces este no estamos tan concentrados en eso pero si hay unas otras iniciativas que tienen que ver también pues hay un foro de identificación como les decía donde ustedes pueden ayudar a identificar esos sonidos que todavía no sabemos que son y por aquí abajo van a encontrar una parte de aportes entonces van a tener como los últimos las últimas grabaciones que han pues ingresado a la plataforma por aquí hay un conteo general también obviamente cuando lo vean en el celular van a verlo un poco distinto básicamente todo va a ir hacia abajo como una línea pero ahí van a estar todos estos mismos elementos entonces simplemente bajan un poquito más por aquí hay una información de divulgación del concurso que hicimos hace poco que ya en estos días bueno ya hicimos el anuncio y demás pero estamos por hacer un arte con la cara feliz de todos los ganadores este por ahí también un simposio como les digo por ahí está el libro de resúmenes y los correos de cada uno de los investigadores por si a alguien le interesa un poco más de lleno ahí y están los términos de uso de la plataforma entonces ya ahorita vamos a ver esa parte si ustedes quieren colaborar ya sea desde el celular o desde la compra pueden hacerlo subiendo sonidos simplemente van a esta parte a la izquierda o celular creo que queda más abajo que dice sube tu grabación esa simplemente pues ingresan ahí y cuando están va a salir un formulario entonces ese formulario básicamente nos pregunta algunas cositas este sobre por ejemplo cuál es este nombre del sonido que están grabando ahí le pueden poner no sé un paisaje un jigüiro cosita por ahí este también están las categorías entonces podemos decir si es una si es un ave si es un anfibio un insecto un mamífero un paisaje peces y organismos marinos este reptiles y también podemos pensar en que no saben qué es entonces pueden ponerle no determinado el no determinado sirve en todas las opciones que vamos a ver entonces si no saben algo pueden ponerlo así nosotros obviamente colaboramos en hacerlo ahorita a mí me sale la opción de foto porque soy como el administrador de la página pero este se les va a activar cuando este ingresen a la parte de insectos entonces sólo van a poder ingresar fotografías de la parte de insectos que son los que son bien complicados de identificar este por el resto por el momento no lo tenemos activo como ven por ejemplo hay unos este asteriscos en rojo por acá esos son datos obligatorios entonces vean qué interesante que el nombre común y el nombre científico no son obligatorios para que no se sientan con el susto de ay no puedo colaborar porque no sé qué es ustedes como decía el profe Fernando que es uno de mis profesores mexicanos decía usted grave y después pida perdón no pida permiso primero grave y después alguien sabrá qué es alguna persona con experiencia podrá saber qué es eso y si no pues alguna persona en algún momento podrá hacerlo entonces esos datos no son obligatorios la fecha y la hora si pueden cambiarla en cualquier momento si graban en algún otro momento este eligen un país como les dije está abierto a todo el mundo entonces por ahí está toda la lista de países pueden agregar un sitio entonces yo normalmente le pongo como no sé este parque nacional Carara por ejemplo y le pongo este Punta Arenas este o no sé digamos que estaba en el volcán Irasú entonces Cartago verdad o si están no sé en Panamá pueden Darien por ejemplo y entonces ponen la provincia a la que pertenece entonces es simplemente una referencia para nosotros a ver actualmente y esto está por cambiar en las próximas semanas tal vez en el próximo mes este normalmente ustedes pueden ubicar pueden dar la ubicación geográfica perdón con la latitud y la longitud pueden escribirla también mientras sea en un formato decimal como en 9. o algo o menos 84. o algo si igual se los da automático pero si ustedes están ahorita en su casa y por ejemplo quieren subir una grabación que hicieron a 10 kilómetros de ustedes obviamente la ubicación que les va a salir en la de su casa entonces la cosa es que en poco tiempo va a haber un mapa donde simplemente van a dar un clic y solucionado ya dicen donde ubicaron esa grabación lo más cercano posible pero ahorita está en implementación por ahí anda el otro gecko de la casa después está el tipo de sitio que ahí pueden poner si era un jardín por ejemplo si graban en su casa o si era un cultivo un potrero un bosque una playa un río ahí están todas esas opciones un parque urbano por ejemplo y si no saben como les digo pueden poner no determinado y si no está en la lista pueden poner otro y simplemente lo escriben entonces de ahí nosotros también nos ayudamos entre todos a agregar más opciones dentro de la plataforma también está el tipo de sonido algunos ya podrán en algún momento identificar si es un canto o si es un llamado los que no pues simplemente le ponen no determinado hay uno que dice mecánico y les voy a dar un ejemplo para que también sepan un poco por ejemplo en mecánico es como pensar en un carpintero que golpea su pico contra una madera o contra un metal que también sucede entonces eso es algo mecánico hay sonidos que se hacen con las alas o cosas así entonces eso es mecánico después está el contexto como si lograron grabarlo y era un grupo por ejemplo imaginen un grupo de pericos o de loras o si era solitario si era un individuo que estaba solito ahí cantando después después puede que alguno tuviera la oportunidad de grabar las crías en un nido o en el caso de los mamíferos en la madriguera ¿verdad? algunos han grabado mamíferos cuando van corriendo escapando ¿verdad? entonces también por ahí está o cuando algún gavilán ha estado cazando algún otro animal entonces los sonidos que hacen y si no pues pueden ponerle no determinado después viene la parte del audio entonces simplemente tanto en el celular como en la computadora es elegir un archivo dentro de su espacio de la computadora simplemente le dan elegir pero cuando lo eligen después le dan subir al servidor eso es muy importante porque a veces simplemente lo lo subimos y ya voy a darles un ejemplo voy a subir este que dice que está por aquí entonces vean que ya aquí me sale en la lista pero no está subido al servidor o sea a la compra entonces ustedes le van a enviar simplemente se va a enviar un dato vacío entonces es muy importante que le den subir y como se dan cuenta primero este relojito que va saliendo ahí en azul que va cargando y cuando ese sonido ya se sube verán que ahorita ni sé cuál agarré puede que fuera una grabación muy pesada pero cuando ya sale ahorita lo vamos a ver va a salir con el peso aquí está oigan sale con el peso que tiene ese archivo y si nos equivocamos podemos darle a eliminar pero si fuera el caso si no ya ahí está entonces para que recuerden muy bien en darle subir al servidor que permitimos ahorita archivos de 50 megabytes ya sea en mp3 en WAV o en IFF que son tres formatos de los cuales recomendamos principalmente el WAV cuando instalen esa aplicación o si tienen una grabadora ahí pues van a poder elegir otro tipo de archivo pueden hacer comentarios aquí nos pueden contar de todo y créanmen que nos han contado de todo o sea nos han dicho estaba sentado en una piedra y de un pronto a otro llegó un pajarito que era negro y empezó a comer en la orilla del río entonces yo dije ah es un mosquerito del río pero entonces eso que ustedes nos comenten es muy importante para nosotros ayudarnos en la identificación o por ejemplo nos dicen era un ave que estaba en el en el sotobosque que estaba en el suelo o tal vez era un ave que estaba en el en el docel del bosque entonces nos ayuda también a saber dónde estaba ubicada esa especie cuál podría ser eventualmente después nos pregunta que si usted ha identificado ese sonido entonces si le colocan que no porque no sabían la especie entonces nosotros lo revisamos y pues buscaremos saber qué será en el caso cuando dicen que sí yo confirmo que lo que ustedes digan estaba bien por ejemplo que digan no sé era una viudita entonces si ustedes me dijeron que era una viudita yo escucho el audio reviso que sea la viudita lo confirmo y lo envío y simplemente por aquí está que aceptan los términos de uso de la plataforma que básicamente es una licencia Creative Commons de atribución no comercial o sea nadie puede utilizar ese sonido para vender con la excepción de que ustedes como creadores de ese sonido le vendan ese sonido a alguien en eso están en todísimo su derecho pero otra persona usuaria de la plataforma no puede vender el sonido que ustedes grabaron a alguien más entonces eso es muy importante igual por ahí pueden leer todos los términos de de toda la plataforma que lo vean y simplemente le dan guardar cuando le dan enviar por ejemplo les voy a enseñar esto no les sale a ustedes pero para que vean este vean que les dije que iban 4.380 ya van 4.388 entonces hay una persona que grabó estos están por curar están por revisarse a ver que sea entonces dice que grabó un coro del amanecer alguien se levantó muy temprano a las 5.58 de hecho de la mañana y se puso a grabar algo no grabó como un pájaro simplemente grabó un paisaje dice que está en la categoría de paisaje sonoro y que fue en desamparados aquí en San José entonces si yo ingreso ahí puedo revisar dónde lo grabó esa persona porque ahí me da la ubicación por aquí puedo escuchar la grabación puedo ver todos los datos que ustedes comparten entonces me dijeron que era un paisaje que fue tal fecha en Costa Rica en tal provincia dice que grabó un jardín no sabe qué tipo de sonora y que dentro de eso que ella grabó hay unas especies que se llaman Troglodites aedum y Uncetetesimilis Sonotrichia capensis y Dibetibis entonces ya eso yo lo puedo utilizar bueno por aquí dice el nombre de quien lo envió en este caso fue una amiga que se llama Katia Alpizar que es una de las que creo que tiene como la segunda mayor cantidad de grabaciones en la plataforma por ahí de mil y algo este entonces vean como fácil nosotros podemos revisitar eso y poder enviarlo entonces qué pasa si alguien va a la colección de aves por ejemplo aquí van a estar todos los puntos de las aves que se han estado grabando entonces por ahí pueden escucharlas pueden este mirar cuál es la información escuchar ese sonido por ejemplo voy a ver si vamos un toquecito a las de reptiles primero para que vean este para que escuchen por ejemplo la de la cascabel que les decía o sea fue aquí grabada creo que es esta entonces probablemente alguien bien arriesgado se topó con una con mucha suerte o con mala suerte no saben no por hecha fue buena suerte no le pasó nada este y logró grabarla por ahí por ejemplo les voy a poner en el caso de Amphibios una que es bien importante que le dicen este Rana Ternero que suena muy fuerte así que los que tengan los audífonos puestos en sus oídos tengan cuidado este creo que es esta ajá eso que está ahí es una rana aunque no parezca bien interesante entonces ven que dentro de la plataforma pues ya nos han ido enviando grabaciones de México hay algunas de Guatemala de Honduras si mal no recuerdo Panamá Colombia creo que Argentina Uruguay por ahí han andado algunas de otros sitios fuera de Costa Rica verá para que también los que son de por allá se motiven este colaboren y lo último que tenía para enseñarles que se me fue un poco por aquí ajá es el foro de identificación entonces obviamente cuando ustedes ingresan ingresan tienen su cuenta abierta este pueden ir a buscar por ejemplo no sé aquí alguien puso chicharras o hancheñas entonces este es un un compañero que es de Guanacaste un compañero de laboratorio una chicharras y obviamente no sabemos qué especie es porque bueno por lo menos nosotros no sabemos y obviamente si hay alguno que pueda colaborar en eso pues les pedimos esa ayuda entonces por ejemplo si ustedes si ustedes supieran qué chicharras pueden ingresar a ese sonido y en la parte de abajo van a tener un espacio para añadir un comentario entonces le pueden poner identificación de chicharras entonces no sé yo creo que es x especie y pueden adjuntar enlaces o fotos bueno fotografías ahorita no pero pueden adjuntar algún este enlace donde pueden decir bueno me parece que es este sonido creo que es tal especie o tal género ahí simplemente agregan este código que les pide y le dan guardar y ese comentario ya queda en esa este grabación y nosotros pasamos revisando pues esos comentarios para saber este sobre esa identificación creo que hay un ejemplo no recuerdo ahorita tal vez en las que están un poquito más viejas este que tenían algunos comentarios no yo creo que ya esas las habíamos este curado las que tenían comentarios pero bueno ahí estaba el proceso ese como ven hay muchas de insectos este hay algunas de abejas por ahí este grillos chicharras principalmente hay a veces o en algunas ocasiones hay de ahí como les digo es un poco más fácil de saber qué son este o hay un poquito más de expertos en el tema pero obviamente si alguno de ustedes tiene interés en ponerse a grabar grillos y sacarle fotos pues nos va a ayudar muchísimo también a identificar eso este ah bueno para contarles un poco tal vez nada más de de los compañeros también hacer mención de los que están trabajando con nosotros ahorita no están las fotografías de todos pero está la doctora María Isabel Limar que trabaja en la red de gestión y conservación de vida silvestre y salud que también trabaja junto a Paola Gastesi que también es una máster en conservación de vida silvestre y educadora ambiental este por ahí también están Andrés que es mi coordinador de laboratorio que él es principalmente en la parte de programación al igual que Adriana que así está aquí la fotografía este Adriana Céspedes pues fue la persona que nos este ayudó a crear todo este sitio entonces por aquí están también los logos de estos dos espacios que es de Geckos verdad Star Red que también les invito pues que puedan visitar su página y en el caso de nosotros de laboratorio investigación e innovación tecnológica este entonces voy a poner por aquí también mi mi correo por cualquier cosa y por lo menos eso era un poco de lo que quería contarles que escucharan un poco y vieran un poco de la plataforma este y que y tuviéramos este espacio para motivarlos y ojalá que a partir de ahora todos estén este muy ansiosos por ir a grabar les cuento que algunos han grabado lechuzas en su casa algunos tienen esa bendición de que les lleguen este lechuzas a su casa aquí a veces llega una pero es como cada cuatro meses ya la tengo vigilada y ahí está el Geck otra vez este y pues obviamente si tienen preguntas y demás también dejarle un poco el espacio del once para que nos colabore con la parte de preguntas muchísimas gracias obviamente por la atención y el espacio ok gracias Eduardo a esta parte de la sesión nada más les pediría cada uno digamos quienes tengan consultas pedir la palabra por medio del chat recordarles que el chat está en la esquina superior derecha de la pantalla una burbita con una burbita con números ahorita porque están escribiendo variantes entonces sería por ahí y ahí nada más van pidiendo la palabra yo voy dándole la palabra según ese orden voy a revisar propiamente en el chat para ver quién es porque ya viene un momentito que se me pegó ok bueno de momento tengo a Jorge Ruiz Palacios está pidiendo la palabra Jorge te doy la palabra sí sí buenas noches ¿me escuchan? sí ahí te escuchamos sí que mucho gusto Jorge Ruiz yo te quería hacer tres preguntas básicamente la primera es que si ustedes han hecho algún tipo de investigación o de colaboración con la cuestión digamos del agro costarricense digamos en el ministerio de agricultura si hay alguna manera de control de plagas pensando más que todo ahora en esta plaga bendita que viene y se está esparciendo por toda Latinoamérica que es la langosta si se podrá hacer algún tipo de control biológico por medio de sonidos para esa plaga ¿verdad? que sería un control digamos un poco por decirlo así este muy sano sin químicos sin sin efectos secundarios de algún químico y sobre todo las personas ¿verdad? esa sería la primera consulta la segunda sería si ustedes en algún momento han pensado en mercadear como todo ese tipo de sonidos para hacer una aplicación o vender esos sonidos a alguna telefónica como para ponerle yo no sé yo no sé si ustedes han visto en los teléfonos que hay sonidos a veces de ciertos animales y ciertas cosas pero hacerlo más que todo tipo como patriótico la cosa como que sean sonidos cortarecenses de aquí del país ¿verdad? propios de uno y que uno pueda tener la posibilidad de comprarlos o de acceder a ese tipo de sonidos que sean ya en un teléfono qué sé yo un teléfono un modelo X que mercadeen con ese tipo de sonidos digamos por decirte algo a ponérselo a Huawei o a Samsung o algo así y esa es la segunda pregunta y la tercera consulta es que si en algún momento ustedes han pensado en esa misma plataforma que tienen ustedes ya montada hacer una especie de tipo aplicación estilo Chazam la Chazam yo no sé si usted sabe es que vos identificas una canción por poner la aplicación el sonido y si está enregistrado el sonido él te da el nombre del tema y la canción y todo el intérprete y toda la cosa entonces como hacer algo al revés ¿verdad? en vez de que de que el usuario introduzca bueno yo sé que en algún momento se va a tener una cantidad de aquí ya bastante considerable de sonidos y que ustedes puedan de alguna manera para nosotros que somos personas que no conocemos ni de sonido ni de aves ni de naturaleza ¿verdad? poder identificar por medio de esa plataforma que ustedes tengan hacer ese tipo de aplicación para que nosotros podamos estar en un bosque y pongamos la aplicación y podamos definir qué tipo de animal es el que estamos escuchando animal insecto lo que sea o un sonido natural digamos serían básicamente esas tres consultas muchas gracias por la exposición muy buena me gustó mucho muchísimas gracias Jorge son tres preguntas muy buenas de las cuales no todas estamos respuestas y ojalá todas estuviera desarrollándose algo ahorita en el caso de la primera me llama muchísimo la atención esa propuesta porque personalmente yo no he visto ningún control acústico con insectos dígase en el caso por ese tan específico con las este langostas que mencionas pero sería muy muy interesante de tener obviamente algún estudiante o tener alguna persona específicamente puede ser del ministerio de agricultura y ganadería o de cualquier otro ministerio asociado que quisiera empezar a hacer pruebas antes de que suceda algo este por así decirlo catastrófico digamos a nivel de de nuestros productos pero sería muy interesante no he escuchado nada con eso si he escuchado casos por ejemplo con este aves este en algunos casos han intentado con las palomas por ejemplo en los parques y demás pero no da tanto resultado porque entran en un proceso de costumbre verdad que ok a pesar de que llegues y coloques no sé el sonido de un gavilán que se las come este un día a la mañana otro día a la tarde otro día a tal hora para que no haya como una costumbre de todas formas se siguen acostumbrando no sé si en todos los países pero aquí en Costa Rica se utilizó mucho también para palomas estos embudos que colocaban así en las esquinas de edificios y demás y al final estaban las palomas paradas encima de eso y se paraban encima del parlante donde estaba porque al final entra en un proceso de aprendizaje verdad y a largo tiempo pues no sucede con insectos no tengo idea pero está súper interesante o sea es como la segunda propuesta de este año más interesante que he escuchado otra fue que me hizo una estudiante con este cómo monitorear por ejemplo este crecidas de ríos a partir del sonido que me pareció súper bueno para brindar una alerta a comunidades más abajo cuando haya por ejemplo una cosa de estas entonces buenísimas ideas en el caso de mercadear por lo menos personalmente o en el caso de la plataforma pues como les mencionaba es un espacio abierto entonces este obviamente recibimos todo este tipo de grabaciones y nosotros digamos por la dinámica que tiene la plataforma no hacemos venta de esos sonidos este masivo obviamente si hubieran iniciativas que utilicen esos sonidos o sea los tomamos de la plataforma la gente o sea todos ustedes lo dieron de manera colaborativa y podemos crear algo que no cobre o sea que de igual forma quede abierto y las personas lo pueden utilizar millancísimo podemos hacerlo y sin ningún problema pero si en el asunto de mediación de dinero obviamente nosotros no podemos este utilizar para nuestro beneficio algo que es de todo mundo ¿verdad? entonces vamos por ahí en el caso del chazam este créeme que es algo que todo mundo ha estado buscando y definitivamente sería como el yo creo que el logro del siglo este pero ha sido muy complicado tal vez para todos pues imaginen que les pongo un sistema en el cual tengo fotografías y quiero que me identifique una especie de ave no vas a entrar en aves que es el caso que conozco entonces con fotografías buscar el patrón de color el patrón de la forma el patrón de un montón de cosas es más fácil que hacerlo con sonido ¿por qué? porque si pensamos ahorita por ejemplo en Costa Rica los de Heredia hablan diferente a los de Guanacaste y a los de Limón y si pensamos los ticos hablamos diferente a los panameños y después hablan diferente a los colombianos y ¿verdad? entonces todo eso que son dialectos al final también suceden en las aves y sucede en muchos otros grupos tal vez no todos pero este ha llegado al punto de que existe variación microgeográfica o sea en cuestión de 5 kilómetros de 1 kilómetro una especie canta distinta a otra entonces es más complejo en el caso de de esto ¿por qué? porque si comparamos con el Shazam por ejemplo el Shazam lo que hace es un reconocimiento de voz una como cuando hacemos un dictado en el celular para no escribir o en la computadora es eso y los los algoritmos que identifican la voz humana son muy avanzados y ya llevan muchísimos años este haciendo eso este y y se volvió un poco más fácil con las aves ha sido muy complicado pero hay avances muy buenos como les contaba en la presentación pues tenemos ya un sistema aquí en el que podemos separar si eso tiene aves o no entonces vamos dando un paso con otro poco a poco pero sí son de esas cosas súper interesantes que esperamos ir avanzando poco a poco en el campo de Villacoust muchas gracias Roberto con mucho gusto pura vida Yanet Alvarado tenía una consulta entonces le doy la palabra a a Yanet bueno gracias no si pudiera por favor ampliar más el tema del curso en septiembre si les les cuento un poco voy a ingresar por aquí para poder leerles un poco más este sobre el curso este bueno el curso se va a dar en cinco jueves durante principalmente con una sesión obligatoria en las mañanas este en el cual vamos a tener como cinco módulos principales que va a ser uno de generalidades este análisis con este un programa que se llama Raven este que es se puede utilizar en sonidos audibles principalmente aves algunos insectos no todos este mamíferos y anfibios y reptiles este vamos a trabajar también con un software que se llama R que se utiliza para este análisis estadístico y algunas otras cosas y ahora se hacen mapas y demás pero tiene una una parte que trabaja con paisaje sonoro que es el tema que yo principalmente trabajo entonces vamos a ver un poco de índices de paisaje sonoro este después vamos a tener una sesión de esos datos que vamos a analizar en esas dos sesiones anteriores este ahora cómo hacer un pequeño análisis estadístico de eso y por último en la semana cinco vamos a tener un pequeño proyecto entonces pueden elegir alguna especie pueden elegir un paisaje y analizar ese paisaje sonoro este y presentar un mini proyecto le decimos nosotros pero básicamente va a ser eso este van a ser todos los jueves de este octubre que casualmente caen cinco jueves verdad porque empieza como miércoles por ahí el primero de octubre o algo así entonces van a ser todos los jueves de octubre este aún los costos por eso no lo hemos terminado de anunciar pero están por definirse este si va a haber como una diferenciación entre estudiantes uned estudiantes de las universidades públicas en costa rica y este profesionales y este estudiantes de otras de otras latitudes pero por ahí vamos a contarles que si les invito a que sigan las redes de biosonidos que estamos en facebook como biosonidos uned en instagram como unedbiosonidos y también este bueno para los que quieran ver algunos talleres y otras cosas está el canal de de youtube que también se llama biosonidos uned entonces para que revisen un poco por ahí pero por ahí les vamos a estar informando del curso eso sería con en el cordero le pasaría la palabra a deri en palma hola qué tal espero no sé si me escuchan sí por ahí te escuchamos ok perfecto hola qué tal bueno mi consulta va acerca de cómo funciona la grabación de sonidos bajo el agua y también cómo funcionaría por ejemplo emitir sonidos para que las especies no sé lo siguen sí disculpa me podrías repetir otra vez la preguntita disculpa bueno la primera era sobre cómo grabar sonidos bajo el agua de una especie específica un pez específicamente el pez león que es una especie que estoy investigando bastante y cómo emitir un sonido para que precisamente este pez lo pueda perseguir lo digo porque había visto un artículo acerca de emitir sonidos de depredadores nativos naturales del pez león que los hay aquí en estas zonas para ahuyentarlos y ver cómo se merma el impacto de este para llegar a la cosa un poco muchas gracias ok no mucho gusto Erion este muy muy interesante la pregunta de hecho una de mis profesoras de la universidad y creo que un compañero de la UNED yo estudié en la universidad nacional este bueno ella se llama Liliana Piedra tal vez la conozcas pero ellos bueno también han estado trabajando un poco con esto del pez león aquí en Costa Rica este no había no había escuchado ese de ese estudio pero claramente voy a revisarlo ahora un poco este porque si está muy interesante de hecho se utilizan ese tipo de técnicas se utilizan con muchos grupos animales para este ahuyentarlos verdad este a nivel de grabación pues ya estamos hablando de un equipo bien diferente verdad más o menos este estamos hablando de ya no utilizar micrófonos como los que conocemos con los que hemos visto que graban la televisión y demás en este caso son unos micrófonos que se llaman este ah fue el nombre ahorita disculpen este hidrófonos perdón son este micrófonos especializados verdad para resistir obviamente las condiciones de agua creo que en el caso de del mar pues obviamente por el asunto de salinidad y demás pues hay unas adaptaciones en esos hidrófonos específicas este yo estuve buscando ahora para un proyecto con el ICE que estamos por ahí por así decirlo peloteando como decimos por acá este para hacer estudios de impacto ambiental y demás este ese equipo definitivamente aquí en el país no lo tenemos hay que mandarlo a traer afuera pero hay varias opciones hay desde micrófonos que uno puede básicamente andar en la mano y grabar este ahí colocándolo debajo del agua en algún momento yo utilicé uno para un proyecto con una gente de Alemania este y también existen unas opciones que son como unas boyas parecidas a las que se dejan en el mar que son micrófonos como tal son boyas micrófonos y grabadoras pues que se dejen ahí y automáticamente pues eso dura no sé un mes grabando y ya después recolectamos la información hay una empresa que igual no me gusta dar promoción pero creo que es un referente en ese campo que se llama Wildlife Acoustics ellos tienen muy buenas grabadoras a pesar de que son un poco caras pero son muy buenas en ese campo y también están opciones de crear como unos housing o cosas así algunas carcasas para grabadoras convencionales y utilizarlas bajo el agua nosotros estamos buscando tal vez no para el próximo año pero por ahí vamos avanzando en una carcasa para utilizar estas audio mods de ese tipo ahora que son grabadoras de un menor costo pero de una calidad similar entonces sí va un poco por ahí pero sí está muy interesante eso de hecho voy a leerme ese artículo sobre Pez León porque definitivamente es una opción viable diría yo para ese tipo de manejo de poblaciones entonces muy muy interesante ok seguiría Esteban Hidalgo hola 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 Roberto hola Alonso sí verás yo me comunico más bien un poco desde la parte cultural yo soy artista también tengo un colectivo aquí en Costa Rica que se llama La Translocal que es de gente de artes gente de cine ambiental científicos para crear alianzas entre arte y ciencia entonces me preguntaba si también has pensado en la parte estética de lo que estás haciendo no solo en la parte biológica de el alcance estético que tiene esos recursos cómo presentarlo a nivel dispositivo a nivel de audio de que no sea solo de interés científico sino también expositivo de difusión cómo convertirlo cómo montarlo porque si yo yo particularmente te cuento estudiantes de artes biología entonces no sé cómo después de muchos años de trabajar exposiciones y demás le veo mucho las cosas que están haciendo los científicos porque con cierta moderación mediación eso se expone a nivel de arte si no este bueno no sé si tenías si no esencialmente eso qué piensas de tu trabajo no solamente a nivel biológico científico sino a nivel estético si bueno es un campo que como les decía al inicio en la presentación pues obviamente esto de acústica da para más allá de lo que en nuestro caso digamos como decimos nosotros nuestra burbuja como científicos da para más allá obviamente si yo les contara yo empecé pues observando aves capturando aves en redes para ponerles anillos y un pronto otro le vi todo el estrés y dije no me voy a pasar a sonidos básicamente desde lejos las puedo grabar pero es todo un proceso el que se ha ido siguiendo y claramente en todo ese proceso hemos visto como desde otros campos pues obviamente se pueden hacer cosas súper interesantes yo personalmente estudié diseño gráfico también entonces este como dices uno empieza como a ver las cosas un poco distintas este cuando yo estaba con lo de diseño gráfico este uno de mis proyectos finales fue este más bien esta parte de los espectrogramos de cómo ver y ahora llegarle a alguien por ejemplo con una discapacidad auditiva a enseñarle sobre sonidos ¿verdad? o sea no los pueden ver pero tal vez los pueden sentir y los pueden perdón no lo pueden escuchar pero lo pueden sentir y lo pueden ver entonces cómo ir transformando un poco esa parte y obviamente desde lo digo a nombre de toda la plataforma y de todo el equipo de la UNED pues obviamente estamos muy interesados en que personas como ustedes desde diferentes campos obviamente se acerquen a hacer lo que quieran o sea este es un espacio totalmente abierto las grabaciones están para eso tanto para aportar y cambiar cosas en la plataforma como para crear recursos educativos como para lo que quieran o sea es un espacio totalmente abierto y esa es la idea ¿verdad? que se diversifique muchísimo más este de lo que obviamente nuestro nuestro tiempo pues está dedicado a una parte que es investigación y ahora hasta esta otra parte de ciencia ciudadana y obviamente a partir de ahí pues un montón de cosas más que se pueden ir desarrollando así que tanto al compañero como a cualquier otro que este Esteban en este caso como cualquier otro que tenga interés en otros campos pues bienvenido sea este yo por ejemplo ahorita trabajo con al frente de mi laboratorio cuando estaba yendo presencial hay unos compañeros de física y ellos tienen un laboratorio remoto de física donde hacen todas sus cosas de manera este desde la casa ¿verdad? los estudiantes entonces también estamos pensando en un par de prácticas que tengan que ver con esta parte de sonidos ¿verdad? que les ayuda a tocar un tema de física ¿verdad? pero de manera remota con sonidos entonces sí obviamente aquí estamos y esa es la idea que esto se diversifique lo más posible ok bueno por el momento quedan dos personas Sonia que preguntaba creo que estaba en la plaza Natalia Natalia preguntaba por lo de la charla entonces yo no sé si se puede decirla la post y luego la que te porque eso es la que voy a dar pero Sonia preguntabas algo de las plantas sí eso bueno creo que por aquí iba la pregunta de Sonia que mencionaba cómo grabar sonidos de las diferentes plantas eso fue algo que es bastante nuevo para mí también yo hace poco vi un artículo que hablaba sobre la parte de vibraciones tal vez si alguno en algún momento digas en televisión además había escuchado sobre la comunicación entre las plantas y los hongos y todas estas relaciones que tienen y también este pues algunos ya se han ido a un nivel muchísimo más este grande de poder captar esas vibraciones y transformarlas en algo audible porque definitivamente no es audible para el ser humano este entonces son aparatos especiales que básicamente lo que nos hacen lo que nos ayudan es a captar esas vibraciones yo intento imaginarlo y me imagino como los sismógrafos ¿verdad? de las personas que trabajan con esta parte pues los sismólogos y demás y yo me imagino algo así pero específicamente en la planta ¿verdad? un nivel micro ¿verdad? muy este muy interesante y que pues lo que hacen es captar esas vibraciones y transformarlas a algo audible lo que han visto por ejemplo que recuerdo de ese estudio es que esas vibraciones están relacionadas a cuando tienen procesos de depredación por ejemplo entonces empiezan a generar ciertas vibraciones para que los insectos se vayan o también como cuando este hay plantas que están como que son cepas entonces empiezan a generar vibraciones para por ejemplo enviar este ciertos este ciertos alimentos digamos a la misma planta desde otros sectores y cosas así entonces son este pues cosas muy nuevas de verdad este yo hasta hace tal vez un par de meses fue que empecé a escuchar un poco más de esta parte de bioacústica en plantas y les cuento que pues tal vez yo espero que para inicios del próximo año la idea es generar un tipo de webinar o espacio abierto donde hablemos un poco de estos temas no tan comunes de bioacústica este verdad esta cosa como de acústica en plantas hay unos insectos que hacen unas vibraciones súper interesantes este y al parecer obviamente las plantas responden a eso entonces ese tipo de estudios queremos hacer un espacio donde bueno yo les puse cuando conversaba conmigo como de temas raros en bioacústica o cosas así que al final no son raros o sea son súper interesantes y ahí buscaremos un mejor nombre para describirlo pero pero sí es algo muy nuevo muy interesante y que obviamente los que estén interesados ahí lo podrán ver les invito a que también yo sé que algunos tienen hijos y demás o sobrinos como en mi caso este que busquen experimentos diferentes para hacer con esos chiquillos verdad que es bien interesante yo recuerdo que en algún momento este nos ponían con una bocina a ponerlo en una planta y algo así como pasa con el girasol que se gira hacia la energía lumínica pues pasaba que la planta se empezaba a girar en torno a donde estaba la fuente de sonido porque obviamente esas vibraciones la hacían ella como que querer irse por así decirlo hacia otro lado y crecer diferente entonces vean que son cosas que podemos ir haciendo con los chicos también que son bien interesantes ok esa sería la consulta de Sonia que la escribió Cristina Quiroz estaba pidiendo la palabra entonces Cristina te paso la palabra buenas si me escucho ahí si bueno muchas gracias por la charla está súper interesante y mi consulta bueno no sé si ya de casualidad haya mencionado algo de eso pero era saber si se utiliza bioacústica para grabar por ejemplo sonidos de murciélagos o de ballenas que son animales que se comunican muy diferente y por ejemplo también qué tan común es qué tan común son estos estudios o qué tanto se hace sí muy muy buena pregunta mucho gusto Cristina este hubiera que es algo muy interesante bueno todo ese campo este si nos ponemos a dividir como el sonido tenemos los infrasonidos los sonidos audibles verdad y los este ultrasonidos entonces este pensemos en lo que nosotros escuchamos entonces todo lo que no escuchamos pero que está más hacia abajo son infrasonidos y lo que está más hacia arriba son ultrasonidos entonces este esos grupos que mencionas algunos delfines ballenas murciélagos pues tienen sus sonidos en esos rangos verdad que no son audibles para nosotros a pesar de que hay algunos por ejemplo los delfines y también ballenas y en el caso de algunos murciélagos que tienen algunos sonidos dentro de su verdad dentro de su sonidos este que son audibles verdad algunos podemos escuchar aunque sea poco pero se puede en ese caso pues obviamente también hay micrófonos que son especializados en eso y de esta es la parte triste porque si pensamos en comprar un micrófono que tal vez les doy un ejemplo un micrófono de una muy buena calidad para grabar aves y demás pueden dar no sé de muy alta calidad mil dólares mil quinientos dólares y ahí para el rigado pero digamos que si pensamos en grabar un murciélago eso se nos puede duplicar verdad o si pensamos en grabar ballenas pues obviamente es un equipo más caro porque además tiene que resistir la sal y demás entonces pues obviamente eso genera un costo mayor pero si hay equipo para eso cada vez se van abaratando costos eso es algo muy bueno y aparecen alternativas un poco abiertas en algunos casos liberan hasta todo el código de cómo crear el micrófono y alguien puede hacerlo en su casa con materiales y demás les cuento que por ejemplo un amigo estaba por grabar insectos acuáticos entonces este de él está buscando todos los materiales y demás para hacerlo él verdad entonces está esa posibilidad también hay que ver que hay algunos sonidos que son audibles en el caso de organismos marinos por ejemplo a mí me llamó mucho la atención hace muchos años tal vez ni siquiera estaba trabajando con acústica todavía pero veía a los pescadores con un tubo de PVC y al final del tubo le ponían un plástico con una liga amarrado y estaban ahí pescando ahora yo los veía muy tranquilos con el tubo y yo dije será como un remo o una cosa así y ellos metían ese tubo y estaban con la oreja ahí puesta y un pronto otro alguien decía algo y tiraban las redes y cuando salieron del mar pues yo les pregunté qué era lo que estaban haciendo y cómo lo hacían y entonces me dijeron que habían unos peces que hacían como unos clics y era un cardumen entonces cuando ellos escuchaban muchos clics tiraban la red y eso lo escuchaban a partir de la vibración como cuando usábamos un vaso con un mecate y nos poníamos a hablar digamos que decíamos de niños y escuchar esas vibraciones es lo mismo mientras el medio pues lo permite la vibración se puede escuchar bastante bien y ellos usaban eso entonces son alternativas muy interesantes pero definitivamente pues sí si hay campos si pienso en bioacústica perdón este a nivel de literatura por ejemplo actualmente hay muchísima más literatura de acústica marina que de acústica terrestre este entonces es algo que pues ha ido cambiando ahora con un poco más de información pero hasta los mejores libros y los más caros de bioacústica son de bioacústica marina para que tomen de referencia y ahorita estoy leyendo uno como estoy con toda esta parte de manglares que estamos muy interesados de trabajar estoy leyendo un libro de acústica marina y pues está súper interesante y obviamente es un mundo grandísimo y demás muchísimas gracias disculpe si me pudiera decir nada más si conoce como alguna organización o gente que trabaja en este ahorita en el CIMAR la UCR creo que hay un par de investigadores que han trabajado con este tema este sé que el ICE específicamente tiene mucho interés principalmente por el asunto de impacto ambiental verdad que ellos también por la generación de energía eléctrica marina que ha hecho hace poco este tuvimos un espacio que se llamaba PAMEC que era una conferencia panamericana de energías renovables marinas una cuestión así ahorita no lo recuerdo este pero pero sí por ahí ya hay mucho interés para el país creo que he escuchado como unos cinco ticos alrededor de investigadores entre la UCR y algunos independientes que han estado trabajando con biocústica marina sí se han hecho muchas investigaciones pero claramente han venido a tomar datos estadounidenses o personas de otro lugar y pues han analizado la información de Costa Rica en sus países pero por ejemplo una que ha sido un referente en Costa Rica para muchas cuestiones de conservación cambio climático se llama Melania Guerra y Melania pues creo que una de sus investigaciones estuvo centrada con biocústica marina y también como en la parte de la isla del Coco yo hace poco hablé con con Golfin con Heiner Golfin uno de los administradores de la isla del Coco y él me mencionaba que sí que por allá se habían colocado algunas bollas para hacer acústica de ballenas principalmente cuando estaban estudiando lo de los cantos a nivel regional y todas estas cosas entonces por ahí hay algunas iniciativas ok quedarían dos personas de momento que están en la lista Oscar Carmona y posteriormente Diego Gómez le poseería la palabra a Oscar buenas noches ahí te escuchamos buenas don Roberto es que quería hacer una consulta nosotros estamos trabajando con un proyecto nuevo que tiene la municipalidad en convenio con el PNUD sobre el vivero para recuperar lo que son los cauces del río María Aguilar ok y nosotros tenemos bueno yo sé que se sale un poquito el tema pero con lo de la acústica que está muy interesante tenemos un problema de una plaguita de zompopas no habrá alguna algún sonido o algo así como para espantarlas para no tener que utilizar últimos métodos como para matarlas o algo así pues parecido como le contestaba al otro compañero que preguntó también con lo de las langostas es un tema es un tema súper interesante y como les decía a pesar de que han existido algunos documentos desde el 66 donde empiezan a hacerse cosas de bioacústica y más para acá de los 80 todavía tenemos un montón de vacíos a nivel de este tema o sea hay mucho que hacer todavía y todas esas ideas que dan ustedes ahorita crean que son de esas cosas que uno desearía tener una respuesta en este momento pero no por lo menos yo no he visto ningún estudio que tenga que ver con esta parte de ahuyentar insectos con sonidos pero me comprometo totalmente a buscar un poco más sobre el tema porque me parece muy interesante yo hace poco tuve a unas estudiantes de de estadística de la UCR que estuvieron hicieron su proyecto final de un curso sobre este de por así decirlo este repelente naturales verdad para en este caso son popas que me parecen alternativas súper buenas e interesantes y esta parte de acústica a pesar de que no he visto un estudio pues me parece algo este genial de que se pudiera trabajar algo pero al final como veíamos el sonido es una vibración y esa vibración pues puede usarse en tal caso para orientar algún organismo dígase el que sea pero hay que hacer pruebas verdad hay que hacer estudios para eso y ver qué tal responden a x tipo de sonido demás entonces abrir la posibilidad de que si saben de alguien que esté interesado de que quiera hacer pruebas o demás pues nosotros bienvenidos a buscar alternativas de hacer ese tipo de estudios nuestra consultita don roberto habla de eso que usted dijo ahorita sobre los plagicías naturales o repelentes usted nos podría ayudar a contactar a esas personas para poder acceder a ese producto ellas lo que utilizaron fue bueno como les digo eran unas compañeras de estadística entonces lo que hicieron fue replicar un poco este algunos repelentes como naturales creo que usaron lavanda ajo y cosas así verdad que son algunas recomendadas pero si sé que hay bastante literatura al respecto de hecho con eso lo que busquen así sobre alternativas para son popas o de cuestiones de estas por ahí están yo igual puedo facilitarles igual por ahí está mi correo y nada más me pueden escribir es rovargas arroba unet punto c.cr y yo les puedo comunicar con las muchachas para que les pasen pues toda esa información que ellas generaron y demás porque obviamente es una idea ahora tener esas alternativas para no tener que utilizar químicos si y la última consulta sería bueno nosotros tenemos actualmente tenemos a cargo 8400 árboles como de la acústica que podríamos estimularlas más con algún sonido que usted nos recomiende son casi todos son arbustos y árboles si no no sea a nivel por ejemplo de estimulación para crecimiento si se ha hecho algo pero definitivamente son temas que se pueden trabajar o sea son cosas son temas muy viables a nivel de investigación y que definitivamente no no todos se han puesto a la mesa para hacer investigación este hace poco vi un proceso en el que de hecho queríamos colaborar entre la universidad nacional y la UNED de por ejemplo cómo cómo interpretar por así decirlo el tipo de bosque que es a partir de sonidos era un poco de esta parte de paisajes o no lo que les decía si hay formas de colaborar y poder establecer qué tipo de vegetación hay en un sitio por ejemplo cómo esa vegetación se ha ido adaptando a los sonidos de ese lugar pero no sabría digamos en la parte de como de estimularlas para que crezcan no sabría si habría esta investigación al respecto pero también podemos hacer una revisión al respecto para ver qué tal ok muchísimas gracias don Roberto entonces yo los estaría contactando con el correo para los referentes muchas gracias con mucho gusto le pasaría la palabra a Diego Gómez López no sé si estará por ahí pero creo que por aquí está la consulta de Diego que dice que si las mariposas emiten algún tipo de sonido y si es así cómo se denomina cómo lo podemos escuchar generalmente cómo lo podemos escuchar generalmente las vemos pero no las escuchamos este sí es muy interesante de hecho este bueno hay un investigador de la UNED que estuvo trabajando este hace un bastantillo tiempo con mariposas no todas hacen sonidos hay algunas este como las mariposas que les decimos tronadoras que básicamente hacen unos sonidos con las alas cuando las mueven de manera muy rápida este es como un tipo de estridulación verdad que es como parecido a lo que hacen los grillos verdad que es un rosar de unas estructuras en las patas en el caso de las alas y también en el caso de las chicharas lo que hacen es ese ese rosar y eso se llama estridular o estridulación este no recuerdo ahorita en la investigación de él si mencionó como cuántas especies o cuántas mariposas en Costa Rica lo hacen pero ahorita recuerdo esas son como blancas con manchas cafés y negras que se llaman o les dicen mariposas tronadoras también recuerdo de un texto en el que mencionaron que hay unas mariposas que este para la proboside que ellas tienen la trompa por así decirlo que se llama espirotrompa hay algunas mariposas que pueden hacer sonidos con eso entonces cuando la despliegan muy rápido y lo retraen pueden generar sonidos entonces también hay algunos sonidos por ahí pero sí más o menos como como esos son dos ejemplos y este en general digamos las vocalizaciones este hay pocos sistemas de clasificación en el caso de las aves sí hay un poco más de hablar de cantos llamados este en algunos casos como estos pues algunos están como en estribulación por ejemplo preguntaban con el caso de los geckos que algunos hacen unos chasquidos o también este se les pueden llamar así vocalizaciones en ese caso lo hacen con la parte base digamos de la de su de su estructura vocal entonces por ahí va este un poco de eso pero también hay este algunas iniciativas que han empezado a clasificar este tipo de sonidos porque es muy amplio ¿verdad? este si se ponen a buscar hay algunos nombres para por ejemplo el sonido que hacen las ovejas el que hacen las vacas el que hacen pero la mayoría han sido como para sonidos muy de animales como muy asociados al ser humano como a nivel de granjas o cosas así pero a nivel de este organismos silvestres no hay tantas clasificaciones para todos los grupos de organismos ¿verdad? este pero sí por lo menos para algunos si nada más creo que para ir cerrando también la última consulta vos hablabas bueno como que indicaba lo de los geckos ¿cómo sería el nombre del sonido que hacen los geckos? este les quedaría mal con ese nombre específicamente pero voy a voy a buscarlo y cualquier cosa les puedo hacer llegar ese nombre sí ahorita no recordaría específicamente como se le puede decir pero yo diría que es como un tipo de chasquillo parecido a lo que uno hace con los dedos pero es algo muy cultural ¿verdad? que se hace más con la garganta ok bueno muchas gracias y eso sería digamos en las unas consultas para ir cerrando bueno primero agradecerle a Roberto y por su tiempo digamos también felicitarles por este proyecto interesante ok usted tiene otra consulta bueno agradecerle a Roberto una vez cerramos con la consulta de Esteban nada más antes de que se vayan yendo comentarles estas charlas de los módulos de objetivos las realizamos los primeros martes de cada mes en el mismo horario esto digamos antes veníamos realizándolas presencialmente en el Parolipto con apoyo del Centro Cultural de España igual el Centro Cultural de España sigue apoyándonos el tema de convocatoria y demás nada más de paso invitarles a la del primer martes de septiembre que va a ser de conservación de abejas nativas igual ahí se les estaré invitando más adelante y para cerrar bueno la consulta que tiene Esteban ok hola hola yo de nuevo otra vez el de arte cultura tal vez no es consulta tal vez funciona más para cierre te quería preguntar cómo es la relación de los sonidos con los que he tenido con la comunidad porque por ejemplo yo que trabajé en biología me acuerdo que iba al Cerro de la Danza que está ahí en Heredia me metí en las madrugadas a buscar pajareros y me guiaban los guardabosques pero siempre había alguien de la comunidad que se sabe todos los sonidos de los pájaros y los pueden imitar entonces quería preguntarte tu relación como científico con la comunidad porque estaba escuchando en esta intervención a mucha gente la comunidad que tienen especies tienen probablemente ellos conozcan más los sonidos que vos definitivamente esos son mecanismos para poder identificarlos pero el conocimiento que tiene la comunidad es gigante entonces me gustaría también mucho como que vos compartieras como la gente que la gente o la comunidad comparta esos conocimientos son de interés para vos sí por ahí anda es rescatar el conocimiento de la comunidad porque claro ellos se saben de a puro oído te identifican no todos pero a puro oído te identifican algo aunque sea la mayoría de eso sí 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 eso es un poco el conocimiento de la gente también sí esa parte digamos del rescatar el conocimiento de las comunidades creo que es de uno de esos temas que deberían de concentrarse mucho las investigaciones actualmente personalmente en los proyectos en los que he estado siempre tratamos de generar charlas de generar espacios a veces ni siquiera es una charla es simplemente un tipo conversatorio con las comunidades como para brindarles ese espacio que ellos mismos nos digan mira este recuerdo un señor que una vez nos hablaba de los gilgueros por ejemplo nos decía es que aquí está un gilguero que le decimos gilguero campanilla y otro gilguero que le decimos tal al final eran la misma especie pero tenía dos vocalizaciones distintas y ellos las conocían como diferentes como vocalizaban diferente en diferentes sitios por ejemplo en ese caso que eran pues sí pajareros pues ellos buscaban un sonido específico y decían quiero el canto de este bicho y lo buscaban así pero también dentro de esas de esos talleres hemos tenido pues estos espacios donde les enseñamos a grabar y les decimos bueno es que por eso en la plataforma de videosonidos hay un espacio donde dice nombres de videosonidos usted le puede poner lo que usted quiera y en una de esas me llega un sonido que decía este sonido nocturno no identificado entonces habíamos tenido justo un taller con una comunidad y después teníamos otro invitamos a esa persona a ver a que nos llegara a contar llegó y pusimos el sonido entre todos ahí y esa persona yo digo ah es que eso es un sonido de una cucaracha y yo dije como es eso suave o sea yo no sabía que las cucarachas hacían sonidos y pues sí al final parecía un grillo era un sonido igual de estridulación verdad que yo decía al principio me sonaba como una ranita así como muy suavecito después dije no tal vez sea un insecto y pues sí era un insecto pero jamás hubiera pensado que era una cucaracha y fue otra persona que dijo no es que a mí me gusta mucho observar ranas y entonces cuando estaba ahí capturando ranas he visto a esta cucaracha haciendo esto y yo dije bueno y vamos a ver entonces nos pusimos de acuerdo fuimos y de verdad al final era una cucaracha la que hacía ese sonido y es justo eso que dices o sea es una cuestión de rescatar el conocimiento de esas personas porque definitivamente en las comunidades se sabe muchísimo nosotros somos el ente más ajeno de esas comunidades y definitivamente este cuando o los que hemos tenido la oportunidad de trabajar un poco con comunidades este entendemos que cuando llegamos a este tipo de actividades somos los que tenemos el menor conocimiento de todos y este hay actividades que a mí me gustan mucho de este a veces les ponemos un este un cartel un cartel una cartulina o algo donde ellos simplemente empiezan a describir cuáles sonidos son los de su comunidad este y son actividades que yo creo que se pueden rescatar mucho ahorita sé que hay un proceso de educación ambiental que está por iniciar en toda la parte de la cuenca de estos ríos aquí arriba que de hecho muchos nacen ahí por ser rodantas este para parte de todo lo que nosotros fuimos aprendiendo y también dando esa parte hacia las comunidades era como una forma de extensión ya no de investigación sino de llevarles ahora eso a ellos entonces no hemos tenido o personalmente yo no he tenido tantas este interacciones de este tipo pero las que he tenido han sido muy este interesantes de hecho este para todo esto del año internacional de sonido fuimos a dar talleres a Caño Negro que bueno yo tengo familiares por allá y también fuimos a Ciudad Neili y fuimos a Limón y el caso de Limón fue con chicos de escuela y colegio entonces fue muy interesante porque de verdad obviamente como dices el conocimiento en las comunidades es muy amplio definitivamente saben más que uno y obviamente pues hay que yo ni siquiera digo que hay que buscar extraer esa información o sea al final es más bien que ellos aprendan cómo usar eso de ahí nacen muchos guías turísticos locales de actividades como esas nacen gente que se cambió por ejemplo de ser pajarero de ir a cazar o más bien ahora de no sé dar tours o conservar lo que tienen o grabar y compartirlo y enseñarle a otra gente entonces definitivamente son actividades muy gratas y que se les puede extraer muchísimo o sea yo sé que la gente que se bueno que estudió la parte de educación ambiental y los que se han formado sin estudiar porque algunos ni siquiera pasaron por ese proceso educativo pero lo hacen de la mejor manera han entendido muy bien que esa parte con las comunidades es clave si uno quiere conservar al final yo puedo investigar muchísimo y de nada vale si eso no llega a la comunidad si la comunidad no lo sabe interpretar y más bien yo creo que nosotros aprender de la interpretación que ellos hacen de esa información lo que vuelve más valioso eso si no hay ninguna consulta más bueno agradecer otra vez a Roberto invitarles también bueno a seguir las redes sociales que invitó Roberto que tienen el grupo en Facebook Bios Unidos y creo que en Instagram Bios Unidos Unet Exacto Unet Bios Unidos Unet Bios Unidos y para aquellos que nos estén siguiendo Riverbank también invito a los que nos siguen en Facebook e Instagram y YouTube también por la charla que veremos si la logramos subir por ahí y de momento también agradecerle a los que han quedado hasta este momento muchas gracias por su interés y acompañarnos aquí también y ojalá también se puedan sumar a esta plataforma por colaborar que en gran medida esa es la idea también lo decía el nombre de la charla más bien verlo como entre todos ayudamos a crear un gran acervo de sonidos que de cierta manera quienes estén involucrados puedan también aprovechar diferentes áreas muchas gracias no sé si quieres decir algo ¿no? no igual de mi parte pues a todos los que estuvieron durante la charla los que se mantuvieron hasta ahorita y los que tal vez después pues también puedan ver la charla diferida obviamente agradecerles un montón y definitivamente como decía Alonso pues esto es más que yo pedir grabaciones es un asunto de que le vean un uso a la plataforma ¿verdad? y que puedan utilizarla para diferentes cosas este yo personalmente solo el hecho de en algún momento ver a mi sobrino por ejemplo identificando ya un zanate o una lechucita que llega como les decía aquí cada cierto tiempo yo a veces estoy en mi cuarto y él mi carrera me saca y dice ni no es que está tal pájaro ahí y ¿verdad? es una cuestión de que también nosotros logremos pasarle eso a diferentes generaciones y a la gente que al final le interesa mucho conocer qué es lo que hay a su alrededor ¿verdad? entonces invitarlos y agradecerles un montón igual a Río Urbano y a todos los compañeros Alonso especialmente y por el espacio y obviamente esperar y muchas colaboraciones a partir de esto y que venga hacia adelante todo el asunto ok muchas gracias nada más recordarles martes primero de septiembre la próxima charla que tendría que ver todavía no está el nombre definido pero es de sobre conservación de abejas nativas por ahí sería muchas gracias y buenas noches buenas noches buenas noches hasta luego compañeros todavía todavía todavía